¡Samuel Ruiz! ¡Samuel Ruiz! ¡Samuel Ruiz! ¡Samuel Ruiz! ¡Samuel Ruiz! ¡Sablu Ruiz! ¡Samuel Ruiz! ¡ Parlamentar público! ¡Samuel Ruiz! ¡Samuel Ruiz! ¡Samuel Ruiz! Muy, muy buena presentación para cerrar este día roquerísimo. Me parece que ha sido una de las presentaciones más estables. No me imaginaba realmente que lo hicieras así, porque yo te veo realmente en otro género, pero como me mandaron una información de que realmente lo tuyo es el rock. Está muy bueno, muy bueno. Y ¿sabes qué? Felicitar a Luis, porque él se dio cuenta de que había que hacer algunos ajustes a la tonalidad de la canción como para que explote su voz de manera adecuada. Así que... Sí, agradecerle. No, no, el esto, por favor. Sí, estuvimos practicando esta tarde y teníamos como que... Hacemos esto con el tono, no, sí, no va a sacar lo que es la energía de la canción. Lo probamos y quedó. Así que le agradezco por la recomendación, muy contento por eso. Buenísimo, buenísimo. Felicidades. Gracias. Samuel, felicitaciones. Buenísimo, no nos equivocamos. Nada, quería dedicar esta canción a mi grupo. Tengo una banda de metal con... Pensé que iba a decir a mi novia. ...para los muchachos. Y espero que le haya gustado a Matamba. Era la evolución que estaba esperando. A ver, vamos a escucharla entonces, Matamba. Bueno, bueno, ¿sabes qué, Samu? Estaba... Yo te veo tan versátil. Este es el género tuyo. Quería algo bastante poderoso. Estaba esperando que en la parte... ¿Viste que era bastante repetitivo el coro? Full Luz. Que te vuelvas loco. Full Luz. Y caluz. En el lado del nebo. Y volviendo. ¿Para ti? ¿Me entendés? ¿Por qué ese sombo? Iba a ser... ¡Raaaa! Destruy. Tenías que darle, ma. Es lo que estaba esperando. Pero fue impecable. Es como que le diste... Bueno, voy a darles cariño. No, dale todo lo que tenés a este escenario, papi. Porque sos un tremendo cantante, Samuel. Te quiero un montón. Y un saludo para tu banda de Metalcore. Que me hubiera encantado que hicieras un tema de ellos. ¿Cómo era el nombre? Forget the Ocean. Forget the Ocean. Tremendo. Un abrazo para ustedes. Buenísimo. Gracias. Matamba, Nico. Te escuchamos, por favor. Samuel, la verdad que es un crack, chabón. Un crack. Tenés toda la actitud. Tenés la presencia. Creo que... Lo voy a decir. Si me permiten, sos uno de mis favoritos, loco. Gracias. La presencia que tenés es todo. Creo que aparecés en escena y automáticamente impactás en el público. Y nada, obvio que sí, ¿no, Matamba? Estaba en su salsa el chabón. Esperando el screen. No, no, lo hiciste bien. Creo que para mí explotaste donde debiste y calmaste donde debiste. Así que prolijo, impecable. Gracias. Buenísimo. Bien, cerramos esta evolución con Luisito Gamarra. Luis. Mi querido Samuel, creo que hiciste un trabajo excelente. Es muy difícil cantar y moverse como te moviste. Creo que lo hiciste muy bien. Creo que los profesores Álvaro y Mariana también ayudaron mucho a la tonalidad, ¿no? A que llegues a las notas. Entonces, realmente, muy buen trabajo. Seguí adelante. Creo que sos bueno en rock, en balada, en todo lo que he visto. Así que felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.